¿Qué tal fans y coleccionistas? Nos encontramos en el centro de la ciudad de Crétaro, porque aquí sobre las calles de Venustiano Carranza e Independencia encontramos varios bazares. Acompáñanos a visitarlos y a ver qué encontramos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal fans y coleccionistas? Nos encontramos con el señor Guillermo Álvarez. ¿Cómo está? Muy bien, muy amable. Muchas gracias. Gracias por recibirnos para realizar esta breve entrevista. Nos comentaba que es anticuario. Sí, pues toda mi familia se ha dedicado a las antigüedades ya desde hace muchos años. Mi abuelo fue de los primeros anticuarios, yo creo, de la República. Y pues mi mamá y ahora yo estamos siguiendo la tradición de la familia, de las antigüedades. Muy bien, entonces en esta casa, ¿cuál es su especialidad? Serían estos botámenes con el águila porfiriana. Estos los trajeron en la época de Porfirio Díaz y eran para guardar sustancias en las boticas. Y pues son algo muy muy especial porque sí son ya algo raros y difíciles de encontrar. Son de la marca Collin, franceses. ¿Algo así? ¿Qué precio tienen? Cada uno estoy pidiendo 15 mil pesos. Pero sí le digo, son piezas muy especiales porque pues por el uso que tenían, se destruían por estarlos abriendo y cerrando todo el tiempo para despachar las sustancias en las boticas. Mi nombre es Jorge Mendoza. Estamos aquí en Antigüedades Santiago, uno de los seis locales donde ofrecemos, compramos y vendemos antigüedades. Mire, aquí en los cinco locales puede encontrar todo tipo de piezas, desde billetes, monedas, plantas, planchas, radios, pinturas, espejos, candiles. O sea, hay una variedad muy grande de antigüedades. Hay una colección, por ejemplo, de billetes, de billetes de todo el mundo. Hay de varios continentes, de África, de Asia, de América. Y hay algunos que ya tienen algunos años, ya dejaron de circular. Estos son plastiquitos. así está bien si trae su nave, trae esto nada más que tengo la duda si trae los cañones si, si, trae este y el otro si, si lo trae ok entonces ya lo menos es mil si, si ya no, porque me estaba dando 10 minutos ese no es de ahí o si? si, este es de ahí si no y ahí trae otra cosa mira ok y esta ya está todo el plástico todo feo si, ya con los años ok este es el Tiger Red pero está roto está roto y aquel es el Tomahawk estos los tienes en esos, ese está en que dijimos, 1200 y ese porque si está más dañado pues se lo puedo dejar en 800 ese en 800 trae los cañones trae los misiles las llantas bueno la trae al revés y aquí en la que vale su placa por ejemplo si quisiera esta placa en cuanto me la vendes la placa si la encontramos no, 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 si me la vendiera suelta no, pues la vendías unos 100 pesos y pues se va a desarmar más pues es que realmente sirve ya nada más para para refacciones ya está roto igual este aquí el que vale su misilito sus ametralladoras ok, algún mensaje a los coleccionistas cretanos pues pues que sigan con sus colecciones y que hay muchas piezas luego que son difíciles de conseguir pero a veces nos llegan y por aquí como esta aquí las tenemos como esta ok, muy bien bueno pues ahí te encargo si aparece el alerón de este ok, sí y luego nos damos una vuelta por estas plaquitas bueno ya está bien dale, gracias vale, hasta luego pues fans y coleccionistas esto fue parte de nuestra visita a los bazares del centro de la ciudad de Querétaro en especial a esta casa de antigüedad de Santiago donde encontramos y conseguimos este crucero espacial G.I.O.P. de 1989 donde podemos ver que aún trae la nave interna la cabina aquí le coloqué esta figura de G.I.O.P. que yo tenía AIS y notamos que tiene estas como cinturones o tableros que permiten ajustar y sujetar la figura en la posición de la silla pues gracias y hasta la próxima y hasta la próxima